Hoy, os vamos a hablar de un club mundialmente conocido, y que tiene su origen en la ciudad escocesa de Glasgow. Os estamos hablando del histórico Celtic Football Club. Como algunos ya sabéis, el Celtic lleva en los últimos años una racha imparable en el campeonato escocés. Desde 2012, lleva ganadas ocho ligas consecutivas, lo que le llevó en 2019, a ganar su liga número 50, a solo cuatro, de su más eferrimo rival, el Glasgow Rangers, que cuenta con 54 ligas. Por otro lado, es con 39 títulos, el que más copas de Escocia ha ganado. El Celtic Football Club tiene su sede, en la zona de Parquez, en Glasgow. Fue fundado en 1887, y disputó su primer partido en 1888. Desde su fundación, el Celtic a parte de sus 50 títulos de liga, y 39 copas escocesas, ha ganado también, en 18 ocasiones la Copa de la Liga. Actualmente, el club disputa sus partidos como local en el Celtic Park, siendo el estadio con mayor capacidad del fútbol escocés, y el séptimo estadio más grande del Reino Unido. Puede acoger a algo más de 60 mil espectadores sentados. Junto a sus rivales y vecinos del Rangers Football Club, disputan la denominada All-Firm, una de las más famosas y encabezadas rivalidades deportivas, no solo del fútbol británico, sino también del fútbol mundial. El uniforme tradicional del Celtic es rayas verdes y blancas horizontales con pantalón y calcetines blancos. El Celtic fue fundado formalmente en la iglesia de St. Mary, por Andrew Kerins, el hermano Gualfrid, un marista irlandés, el 6 de noviembre de 1887, con el propósito de aliviar la pobreza en el este de Glasgow, recaudando dinero para la organización menéfica que Gualfrid había instituido. Hay una escultura en memoria del hermano Gualfrid, uno de los fundadores del Celtic, en el condado de Sligo, en Irlanda. El Celtic es considerado uno de los equipos más conocidos de Europa, y es el equipo de los que descienden de los inmigrantes irlandeses. Su principal rival es el Glasgow Rangers, ya que el Celtic es el equipo tradicional de los católicos, frente a los Gers, que fue el club de los protestantes y los unionistas en Glasgow, los escoceses con sentimiento británico. En el año de 1892, el Celtic gana la Copa de Escocia, y al año siguiente su primera liga. Su momento más importante llega, cuando gana la Copa de Campeones de Europa de 1967, tras vencer al Inter de Milán por 2 a 1. La final se disputó en el Estadio Nacional de Portugal, convirtiéndose en el primer equipo británico en ganar dicho título, además de ser el único club de Escocia que ha llegado a disputar la final. Los jugadores, que lograron aquel título, en Lisboa, ante el Inter de Milán, fueron reconocidos a partir de ese momento como los Leones de Lisboa, todos ellos nacidos en un radio de 30 millas en torno a Parqueaz, la sede del club. Aquella escuadra estaba liderada por el capitán Dillney. Y por el entrenador Jock Stein. En aquella temporada, el Celtic ganó el primer triplete en la historia de los clubes europeos, al adjudicarse, además de la Copa de Europa, la Liga y la Copa de Escocia, convirtiéndose en un cuadruplete al haberse adjudicado también la Copa de la Liga Escocesa. Solo perdió aquel año, únicamente, la final de la Copa Intercontinental, contra el Racing Club Argentino. En ese año de 1967, no estaba constituida aún la Supercopa de Europa. En 1970 logró regresar a una nueva final de la Copa de Europa, pero en esa ocasión perdió ante el Feyenoord de Holanda, por 1 a 2. La mayoría de los campeones de 1967. Estaban aún en el equipo, muy veteranos todos ellos. Esa es una de las razones que achacan los seguidores a la derrota. A nivel internacional, el Celtic vuelve a una final de un torneo continental en el año 2003, cuando disputó la definición de la Copa de la UEFA de 2003 sin embargo cayó derrotado ante el Oporto de José Mourinho por 2 a 3 en la prórroga. Alrededor de 80 mil hinchos viajaron con el equipo a Sevilla, sede de la final de la Copa de la UEFA, pese a que muchos no disponían de entrada. Pese a ello, los aficionados del Celtic fueron galardonados por la UEFA y la FIFA, por su ejemplar comportamiento en ese partido. El 7 de noviembre del año 2012, cuando celebraban 125 años de historia. Se enfrentaron al Barcelona por un partido de la UEFA Champions League, ganándoles 2 a 1 en el estadio Celtic Park con goles de Víctor Guanyama y del debutante en la competición Tony Vat. En aquella campaña el Celtic clasificó a la segunda fase de la competición, siendo eliminados categóricamente por la Juventus de Turín, con un 5 a 0 en el global. Esa temporada el club logró el noblete de liga y copa. A nivel doméstico, el club ha seguido cosechando títulos, alcanzando la cantidad de 8 Scotties Premiership consecutivos, desde la alcanzada en 2012, hasta la ganada en 2019, consiguiendo su 50 grado título de Premiership de Escocia. También ha alzado tres veces consecutivas la Copa de Escocia, sumando con la obtenida en 2018-19 la suma de 39 títulos, superando a su archirrival Rangers, que posee 33. En el año 2003 se estimó que el Celtic contaba con una base de seguidores de nueve millones de personas, entre ellas un millón en los Estados Unidos y Canadá. Hay más de 160 peñas del Celtic en más de 20 países de todo el mundo. En la temporada 2010-11, el Celtic tuvo el promedio de asistencia al estadio más alto de cualquier club escocés. También tenían, el decimosegundo promedio de asistencia más alto de todos los clubes de fútbol de Europa. Algunos grupos de aficionados del Celtic, expresan su apoyo al republicanismo irlandés. Y al ejército republicano irlandés, el IRA, cantando sus canciones o cantando sobre ellos en los partidos. El canto del IRA ha sido descrito como ofensivo, pero la opinión está dividida sobre si son, o no, sectarios. El Celtic, y los Rangers, son los dos clubes, que han dominado la historia del fútbol escocés y, entre ellos, han ganado el campeonato de la Liga Escocés a 104 veces desde su creación en 1890, mientras que todos los demás clubes combinados han ganado 19 campeonatos. Los dos clubes también son, ampliamente, los más seguidos en Escocia, y el Celtic tiene la tercera mayor asistencia de público del Reino Unido. Hay que agregar que ambos equipos representan una división social en Escocia, el Celtic tiene una asociación histórica con el pueblo irlandés, y los escoceses de origen irlandés, que son a la vez principalmente católicos. Tradicionalmente, los seguidores de los rivales del Celtic vinieron de Escocia o Irlanda del norte de orígenes protestantes y apoyo al sindicalismo británico. Ha habido cerca de 400 partidos jugados, del DEVI conocido, como All Firm Hasta 2011. Los partidos han sido descritos como un clima de odio, tensión religiosa e intimidación, que sigue llevando a la violencia a las comunidades de toda Escocia. La rivalidad ha alimentado muchas agresiones e incluso muertes antes, durante o después de los partidos. El Celtic ha tomado medidas, para reducir el sectarismo entre esa hinchada. En 1996 el club puso en marcha su campaña, Boys contra el fanatismo. La campaña se inmortalizó en una canción de la banda de hinchas de Celtic, Boys contra la intolerancia, para educar a los jóvenes en respetar todos los aspectos de la comunidad, todas las razas, colores y creedos. Y esto es todo por hoy. La historia del Celtic de Glasgow es inmensa, y plagada de muchas curiosidades. No olvidéis, de dar un like a vídeo, y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.